¡Ve a esa reina! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¿La reina de dónde? De Bahía de Caracas. Estoy representando a la parroquia de la Unidad Plaza. ¿Usted está candidata de candidata? Sí, para el Cantón Supre. ¿Usted es la reina de la parroquia de la Unidad Plaza? De Bahía. A ver, ¿sí se puede dar una vueltita en la reina? Oye, pero ¿cómo hacían las zapatas de caucho? ¿No andaban con vestidos? ¿Cómo hacían? Veníamos a una... como a un ensayo. ¿Y? Y ya pues entonces por eso andamos aquí. ¿Como a un ensayo, pero no a un ensayo? No. Ay, ay. ¿Y cuándo es el evento? Del Cantón Supre es el 28 de octubre. ¿Usted cree que usted puede ganar? Sí. Estamos ahí y entreveremos. Entreveremos. Pero usted se quiere ganar. Sí. ¿Cómo se llama usted? Los Andrade. Ya pues. ¿Y usted participa por votación? No. ¿Por qué? Va a ser por jurado. Ah, jurado. A ver, tiene que decirle el jurado. Jurado. Tiene que elegirle a la mejor, que soy yo. Pero tiene que decirle, pues. Sí, ni yo sé los jurados. Pero no, pero es que los jurados van a... Los jurados van a ver esta entrevista, díganle. Los jurados que van a estar el día del Cantón Sucre, espero que me hagan ganar. Si no, ya saben. Si no... Ah, sí, sí, pues tiene que decirle. Claro. Si no voy a hacer, tiene que darme... Tiene que hacerme dar el voto. ¿Tiene? ¿Ah? Ajá. Claro. Y, bueno, ¿y cómo se llama usted? Los Andrade. ¿Y eso qué de aquí? ¿Se que reina? De la parra que venía. A ver, ¿dónde dice? Leonida. Plaza. Plaza. ¿Y cuándo lo eligieron ustedes, reina? Eh, los jueves. ¿Entre cuántas candidatas? Tres. ¿Tres? ¿Tres nomás? Sí. ¿Y no había más chicas ahí? No, no querían participar. ¿Por qué no querían participar? Habían unas, pero eran menores de edad. Ah, ¿y usted? ¿Tú cómo que se llama usted? Luz Andrade. Luz Andrade. ¿Y usted a qué se dedica, amiga? Yo, a esto y a estudiar. ¿Cómo a esto? ¿Usted se dedica que todos los meses de reino usted? No todos los meses, pero, o sea, de repente. ¿Y el punto que se dedica? ¡Ah, a esto y se! Ah, ¿qué estudia, qué estudia? Estudio Ingeniería Ambiental. ¿A en la Universidad? Sí. ¿Y tiene enamorado? Sí. ¿Cómo se llama el afortunado? La afortunado se llama Ángel Espinosa. ¿Y cuándo es el matrimonio? No, aún no. ¿No, nada, todavía no? ¿Tiene que conservarse? Ajá. Ah, quiere conservarse todavía. Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta que el tiempo lo decide, sí. ¿Se quiere seguir dedicando a ser reina? Ajá. Ah, ya. Y yo pensaba, me dice, estaba aquí en el carro, metida aquí, dice, ya viene la reina, ¿empezá? ¿Ya con su traje de gala, ya che? No, pues eso todavía no. ¿Y cuándo? Eso va a ser el viernes. ¿Y si puedo ir para allá yo? Sí, va a ser en el sanguíneo. Si gana, si no gana, le pido un tomate. Ya. Bueno, un saludo para toda la gente de allá. Bueno, le saluda Luz Andrade, la parroquia Luninas Plaza. Y voten por mí. Voten por mí.